Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, es un gusto y un placer tenerte nuevamente aquí conmigo y en esta ocasión, como pudiste ver en el título del video, te voy a estar haciendo la reseñita de un producto que me tiene enamoradísima y te estoy hablando de esta crema Libertage Nocturne, es un suero renovador de noche de la línea de Lebel así que si te interesa saber lo que opino de este, quédate a verlo y comenzamos Bueno chicos, este es un concentrado con ácido hialurónico, ustedes saben que es el ingrediente top moda del momento en lo que es skin care te dice que te va a dejar una piel más hidratada al despertar y con una sensación de piel descansada tiene un precio de $469 pesos y un contenido de 30 mililitros este tiene aproximadamente 3 semanas que lo tengo en uso constante antes de este estaba utilizando el de la línea de concentré total me llegó este, ese lo dejé por la paz y empecé a usar este, santo cielo lo amo chicos, lo amo viene en esta presentación, como pueden ver está súper bonito la verdad la presentación está padrísima no tan fancy como la de concentré total que es dorada y así toda uff, no? que se siente uno la divina garza pero está padre, eso está bien bonito bueno, el aroma de este producto es exquisito chicos realmente los productos de rutina de skin care de Lebel tienen un aroma delicioso este no se puede quedar atrás este solamente es en la noche quiero conseguir la línea completa porque la verdad este me fascinó y siento que en complemento con la línea completa tendría muchos mejores resultados pero independientemente de esto, como les comento llevo 3 semanas usándolo noche tras noche tras noche tras noche me meto a bañar, limpio bien mi carita la seco muy bien y me lo aplico yo normalmente ahorita ya va aquí chicos o sea, ya estoy a unas 4 o 5 noches de que se me termine definitivamente lo voy a volver a comprar o sea, es un producto que no me puede ya faltar porque me encantó, porque les estoy hablando también de este producto con este producto chicos, yo sentí que el tono de mi piel se aclaró fácil dos tonos y eso es muy difícil les cuento desde la experiencia cuando te lo estás aplicando les quiero mostrar la consistencia tiene esta consistencia hermosa es tan ligera tan tan ligera se absorbe a los 10 minutos que yo me la estoy poniendo huele riquísimo chicos de hecho esta cuando me la aplico y ya me voy a acostar mi esposo me dice, que rico huele esa cremita le digo, si verdad, o sea huele delicioso te la estás aplicando y sientes una sensación ligera no de gel, no de crema como una agüita cremosita así se siente, es muy fresca se aplica de una manera muy uniforme y de inmediato sientes que te hidrata o sea, eso es de inmediato solamente la primera y la segunda vez que la utilicé sentí así como que un ligero súper ligerito así como que sensación de ardorcito pero no ardor feo sino así como que sentí la crema si me explico de ahí en fuera de la tercera noche en adelante ya mi piel como que se acostumbró al producto y ya no siento nada al menos en mi experiencia yo cuando me la aplico que es cuando ya casi me voy a dormir faltarán, no sé, una media hora para que me vaya a dormir estoy en aire acondicionado entonces yo siento que se me absorbe rapidísimo no he notado si no estando en aire acondicionado se absorbe de igual manera yo les hablo desde como yo la uso la magia empieza al día siguiente tú te la pones se te absorbe te vas a dormir y al otro día amaneces flawless o sea es una cosa bellísima en serio que sí a la segunda semana yo empecé a notar de que mi cara estaba mucho más clara fácil unos dos tonos más clara ¿por qué lo digo chicos? porque yo tenía muchas pequitas tenía muchas manchitas del sol en la parte de aquí yo tenía una manchita del sol que ahí estaba constante 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 desapareció a las dos semanas como les digo todo lo de skin care es constancia no existe el producto milagro de que te la pones y al otro día ya estás bellísima o sea eso no existe tienes que ser muy constante con los productos de belleza para que sientas una mejora a las dos semanas yo les pudo decir que ya sentía el tono de tez mucho más parejo definitivamente mucho más parejo y definitivamente la cara la sentía yo más joven definitivamente sí sin ninguna gota de maquillaje mi cara yo la sentía más bonita más linda como que más vivaz más juvenil no sé cómo cómo explicarme pero el hecho de que me haya emparejado el tono para mí fue maravilloso que me haya retirado esa mancha de sol para mí fue maravilloso obviamente en la mañana procedo a retirar lavo bien mi cara y la procedo después a hidratar con otro producto porque este es solamente para la noche este producto lo aplico en cara en cuello y en escote yo normalmente ocupo seis pants cuatro para la cara uno para el cuello y otro para el escote así es como yo lo he estado dosificando y créanme que estoy encantada cuando yo pregunté en el grupo de facebook que si no me siguen en mi grupo de facebook les voy a estar dejando los links en la cajita de información pregunté que qué opinaban de ella que si me la recomendaban todos me dijeron está buenísima te va a encantar mil maravillas dije vamos a probarla a ver qué tal estoy enamorada chicos estoy enamorada y la voy a volver a conseguir es maravilloso realmente esta sí se la súper mega recomiendo y esta cuesta la mitad del precio de lo que cuesta es no le encuentro absolutamente algo que ponerle pero a este serum así que si tú estabas en busca de algún serum nocturno esta es tu mejor opción créanme que no se van a arrepentir y pues bueno chicos espero que esta reseñita les haya gustado si tú ya has probado este producto déjamelo saber en los comentarios cuéntanos tu experiencia recuerda que esta enriquece muchísimo cualquier videíto de este canal y si te gusta esta reseñita no olvides regalarme un like y compartir para que otras personitas puedan conocer el canal y todos los productos que vengo a mostrarles y en la cajita de información te voy a estar dejando muchísimos links a muchos videítos por si alguno no lo has visto pues pases y lo disfrutes como también no olvides seguirme en mis redes sociales instagram facebook youtube tiktok te voy a estar esperando por allá me encuentras con 9 tips y yo con esto me despido chicos y nos vemos en un próximo videíto chao